No te pierdas hoy, el próximo episodio de Honor y Respeto. Contesta. Selim, ¿dónde está? No tenía otra opción. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo pudiste matarlo? Debemos vernos. ¿Qué pasó? Te diré algo muy importante sobre Jiji. Tú no jalaste el gatillo ese día. No volverás a ver a nadie sin avisarme. ¿Me escuchaste bien? Un nuevo episodio de Honor y Respeto. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!